Con el fin de poner un alto a los pleitos que constantemente se registran en el puerto de abrigo de Yucalpetén, la Administración Portuaria Integral de Progreso por fin integró un comité para tomar acciones y frenar estos conflictos en la zona de Muelles. El nuevo comité ordinario del puerto de Yucalpetén quedó integrado por los tres órganos de gobierno, el municipal, estatal y federal, así como por prestadores de servicios y representantes de los armadores pesqueros. La API señaló que en reunión efectuada en las oficinas de la Dependencia Federal se abordó el problema de la falta de seguridad en los muelles públicos derivado de numerosos incidentes y enfrentamientos en la zona, como informamos la semana pasada. Por esto se acordó proporcionar seguridad, salvaguardar la integridad física de las personas y proteger los bienes y propiedades del personal y usuarios que laboran en los muelles de Yucalpetén. La dependencia no detalló cuáles serán estas acciones concretas, aunque se espera, según trascendió, que se implementen nuevos controles de acceso, se destine personal para seguridad y vigilancia y se restrinja la entrada a personas que no tienen nada que ver en la zona de Muelles. Todo esto para garantizar el orden y la seguridad de los usuarios de ese recinto.